A mí no me dolió nunca ninguno. Bueno, acá estábamos charlando, porque hay muchas anécdotas, muchas cosas muy lindas. Y estábamos hablando de eso. ¿Pasó? En realidad uno es la forma de crecer. Uno, por más que el tatuaje quede bien y el cliente se va súper contento, uno siempre encuentra algo porque está las ganas de seguir mejorando. Entonces dice, ah, le hubiese hecho esto, o tal vez le hubiese agregado tal cosa o le hubiese sacado. Pero está, claro, está siempre las ganas de querer superarse. Qué bárbaro, claro. Sí, eso es cierto. Debe ser como, pasa uno, bueno, nosotros que grabamos y de repente, ay, no, no me gusta, quiero de nuevo. Deben tener ese condimento, ¿no? Tal cual. Y cuando se tatúan ustedes, creo que hablamos con eso, ustedes están, no, 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 ¿dónde vas a poner? No, eso no. ¿Quién los tatúa a ustedes? Claro, ¿cómo hacen entre colegas? Entre nosotros. La mayoría de nosotros ya uno conoce la impronta artística que tiene la persona. Yo le pido, por ejemplo, un corazón, yo quería el sagrado corazón de la bici. Le pedí a Erika Chun-Li, una de las tatuadoras que vino. Y lo quiero acá. Hácelo como vos quieras. O sea, yo el diseño no lo vi. Le da libertad, no están encima. Claro, yo le di la idea y la zona donde iba a ir para que encaje con lo que yo tengo. Y después hizo el... Es ella. ¿Y hay colores que duran más o menos o es según el pigmento? Según los pigmentos, seguro, porque hay marcas nuevas que tienen, están mucho más refinados los pigmentos, entonces capaz que duran mucho más en el tiempo. Pero sí o sí y a la larga se degradan todos porque el cuerpo va asimilando la tinta, la va corroyendo, digamos, la partícula de pigmento y se va lavando a través del tiempo. Y justamente esto que hablamos cuando empezamos, esto de ustedes sienten que se vuelcan hacia un dibujo, o sea, hacia una especie de tatuajes y a otros, por ejemplo, los acuarelados, más, algunos más en blanco y negro y más fuertes, más... Con mayor intensidad del negro. Exacto. ¿Les pasa eso? ¿Cada uno? Porque vos lo querés decir, cada uno tiene su... Claro, tal cual. Cada uno tiene su impronta. Muchos vamos variando a través del tiempo, del transcurso, con cosas, porque vas probando. Uno experimenta con esto. Entonces vas probando ciertas cosas y decís, no, yo voy y ponerle geometría no hago. Y empezás a mechar, capaz que de a poquito, con cosas geométricas y te empezó a gustar, porque es súper técnico y te atrapa. Y capaz que te atrapa un tiempo y haces unas geometrías fantásticas, pero te gustó como experiencia. Después es como que tratás de volver a lo tuyo. Ahí cada uno tiene... Yo creo que también influye alto con quien uno trabaja. Claro, también. Porque uno, claro, si uno trabaja solo, como que... No sé si el crecimiento será más lento, pero se mantiene de repente dentro de un mismo estilo. Pero cuando uno ya trabaja como con más gente, que tiene estilos diferentes, va adquiriendo un poquito de uno, un poquito de otro. Se aplica, no sé, me gusta más la línea de mi compañero, pero el color como lo aplica el otro. Y ahí uno también va desarrollando y creciendo un poco también el trabajo de nosotros. No creo que sea siempre igual, ni todos los años igual. Varía, va variando con el tiempo. Totalmente, bueno. Miriam, nos vamos. Nos vamos despidiendo. Bueno, nada, lo último para cerrar. Los chicos le dijeron, mira, los tatuajes visten. Entonces nosotros tenemos... Queda muy bien en tele. Totalmente. Te voy a olvidar, este lo tengo que lucir. Sí, sí, por supuesto. Me he visto, como siempre, voy a parar para que vean. Me he visto en Casa de Tendencias. Valeria, muchas gracias, la buscan así en Facebook. Y el pelo me lo cuida Leo de Staff Estilo. Sí, tengo mi tatuaje. Lo voy a mostrar, ¿eh? Permiso, porque es una cosa hermosa. Es un trabajo que me hicieron en la Primer Confe. En la Primer Confe. Miren lo que es esto. Ahí está, qué es Miriam. Los colores espectaculares. Se goa, se la banca. Así que no, la verdad, el tatuaje es un camino de ida absolutamente recomendado, porque son recuerdos que uno va acumulando y tienen una simbología. No duele. Y son expertos trabajadores. Gracias, Lala, muchísimas gracias, un buen regreso a Chile. Y te esperamos nuevamente. Y ustedes, bueno, los tenemos aquí todos los días en Aura Tatuajes. Chicos, muchas gracias. Gracias, Lala. De verdad, Exo, nos sigamos tatuando. Hasta mañana, dale. Ahora sigamos charlando, a ver qué más hacemos. Gracias, mañana un lindísimo programa sobre medio ambiente. No se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal!